Hola, buenas, bienvenidos a otro número más de Million Gameplays y en esta ocasión vamos a jugar a un juego que lo está petando, un juego que, bueno, ahora mismo está jugando todo el mundo, que es que hay torneos ya dando dinero y, madre mía, no había podido jugar porque he estado muy liado, no he podido jugar a este juego cuando lo sacaron y no me quiero quedar atrás, no me quiero quedar atrás y hoy esta va a ser la primera partida. La primera partida que no tengo muy claro cómo se juega, es decir, va a empezar la partida, entonces vamos a seleccionar, bueno, he estado practicando el entrenamiento y me gusta, bueno, jugamos solo con el médico, con la chica esta, yo es que me encantan los personajes femeninos, pero no me deja coger, igual tengo que coger, a ver, ahora, sí, vale, 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 ya está, ya está. No he entendido muy bien por qué no me dejaba coger, pero bueno, ya iré aprendiendo, es decir, esta es mi primera partida, o sea, soy totalmente virgen, virgen, pero, o sea, me estoy, mira, fijaros, eliminaciones cero, nivel uno, o sea, mi primera partida de verdad. Espero que la ganemos, ni de coña estoy de broma, estoy de broma, o sea, no te quiero que veáis a alguien muy noob saliendo en su primera partida, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Bueno, es un juego que lo está petando, sé que es parecido al Fortnite sin construir, pero los globos te permiten, o sea, por ejemplo, esos globos te permiten ir a lejos, y bueno, controlo yo esto, espera, espera. Ah, que yo dirijo, espera, yo que sé a dónde voy, yo que sé a dónde voy, o sea, no sé, o sea, es que no, no, hay una, uno se ha despegado, espera, ¿y otro que se ha despegado? Pues, un momentito, un momentito, que, jeje, mi primera partida, jeje, jeje, yo voy a, voy a tener enemigos ya, jeje, mis amigos van a ser enemigos. Pues nada, vamos a ver qué hacemos, o sea, la, oh, mierda, que yo sé quién es, oh, ya está, ya la he cagado, ya la he cagado, ya está, que es mi primera partida, no, por favor, no, no, me va a matar, me va a matar, no, por favor. Bueno, esperemos que nuestros compañeros me puedan reanimar o algo, bueno, ese también está chungo, estamos pues chungo, está, bueno, bueno, pues nada, aquí es mi primera partida, espero que, que mejore un poco. Bueno, vamos a hacer un corte y vamos a jugar una partida buena, vamos a cortar aquí. Bueno, y después de varias partidas jugadas, salimos, ahora dirige mi compañero, después de varias partidas jugadas, bueno, pues varias muertes, así un poco al 50-50, ya tengo alguna, algún kill, alguna kill, pero bueno, ya manejo un poquito mejor, bueno, tampoco he jugado mucho, es decir, que es mi primer día, vale, vamos a coger aquí a esto de aquí, ahí está, bueno, una pistolita que viene muy bien, y por lo menos ya estoy armado. Y me puedo defender, vamos a ver, vamos a ver por aquí, vamos a ver por aquí, cuidado, están disparando, vale, vamos a por este, vamos, 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 cuidado, vale, cargamos, cargamos, cuidado compañero, cuidado compañero, yo te cubro, yo te cubro, vamos, 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 no pasa, no pasa, no pasa, vamos, 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 bueno, no pasa, no pasa, no pasa, vamos, 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 pero a dónde va, me imagino que irá armado mi compañero, irá armado. Vamos a ver si está por aquí, tiene que estar por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está por aquí? ¿Está por aquí? Ah, vale, igual se ha tirado Se ha tirado, no hay problema, vale, vale Pues nada, vamos a estar con nuestros compañeros, la verdad es que esto es un juego Es un juego de equipo Bastante de equipo, de manera que entre unos Y otros nos podemos complementar Yo, ahora mismo, solamente he jugado con el médico Aún no sé qué habilidades Oh, 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 espera, 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 aquí uno Cuidado, 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 cuidado Cuidado, 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 tiene que estar por aquí Vale, vale, aquí está, aquí está, ¡vamos! ¡Vamos! Primera, kill Y lo curo, y lo curo Ahí está, cúrate, cúrate, amigo, cúrate Venga, vamos Un momentito, vale, vamos a curarle Aún no toco bien las teclas Es decir, que aún no estoy No estoy al 100% con las teclas Me tengo que familiarizar con Con cómo tengo que coger las cosas, etc, etc Pero bueno Siempre Los empezares es lo que tiene Vale, ahí está, ahí está Nos curamos, nos curamos Es lo que tiene ser médico Que soy un crack Bueno, me estoy curando ahora yo solamente O sea, yo estoy más herido que él ¿Cómo va eso? Vale, ya está, ya está, curado, curado ¿Esto no se puede recoger? Bueno, pues no sé Pero vamos a disparar a este Cuidado, 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 cuidado Vamos a por él, vamos a por él Se ha metido por aquí Se ha metido por aquí Vamos Lo perseguimos, lo perseguimos No quiero, no quiero desvelar Vamos ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? A ver, qué puntería Ay, sin munición Sin munición, maldita sea Maldita sea Toma 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 Vale, vale, baja Baja ¡Qué tato toma! Soy Rocky Balboa Ahí está El potro de vallecas Vale, vamos a coger la munición A ver, mi compañero que está herido Vamos a intentar curarlo Ahí, curate Volvemos a utilizar nuestro kit de médico Y no tengo munición O sea, es que no tengo ¿Todo cambiar por esto? Vale, vale, vale Cambio Cambiamos esto por esto Y ya estaría Bueno, de momento me está gustando Lo que llevo he jugado mucho Me está gustando mucho Tiene muchas cosas mejor que otros Battle Royale Una cosa que me gusta mucho Por ejemplo, que si tienes una mochila Y... De nivel 2, por ejemplo Y te encuentras una de nivel 1 Que no tienes que ir ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Carita! Me acabo de quedar flipado Me acabo de quedar flipado ¡Oh! ¡Mierda, mierda! Vale, socorro ¡Socorro! Recuerda quién te... ¿Quién te curó antes? ¿Quién te curó? Vale, vale Ha muerto, ha muerto Me cura mi compañero Me cura mi compañero Me cura mi compañero Vale, me cura Y ahora me curaré yo Que soy médico ¡Oh! ¡Joder! ¡Hostia! ¡Me he cao! Vale, vale Vale, me curo Y lo que estaba comentando Que una cosa que me gusta Por ejemplo Que si tiras mochila de nivel 2 Y encuentras una de nivel 1 Y vas dándole a coger, coger, coger No te cambia la mochila Y... Cosa que en otros Battle Royale Por ejemplo Ahora estoy jugando mucho He jugado mucho ¡Oh! ¡Mierda! ¡Mierda! Pero... ¿Qué es la narices esta? A ver, a ver, a ver Vale, me está curando Pero cuidado, eh Cuidado que te puede disparar Espérame Nos están disparando Que me están golpeando Que me están golpeando el tío ese ¡Vale! Vale, se ve Pero, pero, pero ¿Y eso? Anda, anda Cúrame, porfi, porfi Cúrame que me muero Que me muero Vale, otra hostia que me pega Venga, va la... Ya, voy a acabar con el pecho Vamos, voy a parecer un colador De la... De todas las calentillazos Me está metiendo Vale, lo que estaba comentando Espera que yo quería coger esto de aquí Bueno, yo te cubro Yo te cubro Te cubro Que una cosa que me gusta Que si tienes una mochila de nivel 2 Y encuentras una de nivel 1 De otro color Un color inferior No te deja cambiar Espera ¿Otra vez? ¿Pero queréis dejarme tranquilo? ¿Quién? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién? Mira, ahí está Ahí está Vámonos, vámonos Vámonos No, 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 no Que me zumba Pero bien Que me zumba Vámonos, 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 vámonos Vámonos Oye, tenemos que ir a por él, eh Tenemos que ir a por él O sea, ya, ya, vale Que es la tercera vez Otro gerendillazo que me va a pegar Encima el anillo se está cerrando Bueno, estamos cerca No hay problema Vale, toma, gerendillazo Yo creo que me voy a quedar Sin Por favor Pero es que Pero esto que Es que ya va Tres veces que me hacen lo mismo, eh Venga O sea, me tumba y se va Me tumba y se va Bueno, vamos a coger munición, por favor Que es que si no tengo munición Un escudo Necesito un escudo ahora mismo Porque llevo el pecho Llevo el pecho de gerendillazos Que no te puedes ni imaginar Bueno A ver si podemos coger alguna cosilla Más Nah, esto me parece que no me interesa Y esto Mira, esto no lo había visto yo Y la granada también Pues voy por coger A ver Tengo tres botiquines Ah, vale Me puedo enchufar el botiquín Espera un momentito Me puedo enchufar el botiquín Ahí está Chufa, chufa, chufa En vez de curarme con el aparato Me puedo meter los botiquines No sé qué es mejor Es decir, no O sea, de momento no tengo criterio Yo creo que Bueno Los voy a gastar Que para eso los tengo Así voy practicando también Los botones que hay que pulsar Y ya está Ah, esto Gracias Gracias Me has dado una granada No sé si me has dejado tú Bueno Pues Estamos dos No sé si dónde está nuestro compañero Nuestro compañero Hay que llevar a baliza Vale Pues Nuestro compañero Creo que está muerto Y que lo podemos revivir Pero No tengo muy claro cómo Otra vez Otra vez Espera, espérate 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 que voy a por ti Espérate Ven Ven a por mí ¿Dónde está? Y se va Pero esto es increíble Espera, espera No, no, no No me voy a curar Porque aún No me ha dado caja Otra vez Cuidado, cuidado, cuidado Vamos a por él Vamos a por él Hay que ir a por él Hay que ir a por él Vamos, vamos, vamos Vamos Yo le doy la vuelta 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 Vamos, vamos, vamos Vamos a por él Vamos a por él ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos Vale, se va por allá Se va por allá Vamos, vamos Además así vamos hacia Hacia el Sí, sí, hay que marcar Ah, vale Si se dan dos veces Se marca que enemigo No me acordaba de eso Es que he acostumbrado también Al Rainbow Vale, vamos por aquí Vamos por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Arriba, arriba, arriba ¡Uy, uy, uy! Vamos, vamos, vamos ¿Qué mierda estoy haciendo? No me quiero curar ahora Vale, se ha ido Se ha ido el tío Se ha ido O sea, pero esto ¿Esto qué es? O sea, ves Esto es como las películas de terror Que te aparece Que te desaparece Oh, el anillo, el anillo Oh, oh, oh No pueden ser Vale, se para Estamos en la línea Estamos justo en la línea Me enchufo esto A ver esto cuánto me sube A ver esto No, no me ha enchufado No sé lo que es esto Bueno Tengo que aprender Y también tengo que aprender A montar A montar Ahí está Y bajamos por Nos deslizamos Hacia el otro sitio Bueno, me tengo que curar Porque no tengo Vale, no tengo Medicamentos Voy a ver si A ver si veo algo por aquí Y El enemigo caído Y dice Ah, mira, mira Qué chulo Esto que te va dando cosas ¡Ey, qué guay! Pues nada Cambiamos un poquito las armas Aquí Ahí está Muy bien, muy bien Así me gusta, chaval Y me voy a curar Me voy a curar aquí Así me va dando más munición Y me va dando cosas Mientras yo Pues me voy curando Y bueno Tengo que decir Que aún no sé muy bien Marcar las cosas Es decir Sé que cuando se hace Una vez Marca dónde quieres ir Cuando pulsas Dos marcas enemigo Y creo que se apuntas A un arma Es para indicar Que la cojan O un arma O un ítem Es para indicar Que lo cojan Y facilitar las cosas A tus compañeros Es decir En vez de decirle Oye, que la dejo No sé qué Lo marcas ¿No? Eso es una cosa Que me ha encantado Que es una cosa Que se necesitaba En los Battle Royale Porque lo he dejado En la ventana No sé qué Y tienes que mirar el mapa Bueno, un rollo Ahora es muchísimo más fácil Mira, ¿veis? Me está marcando Que tengo ahí un arma Oh, un botiquín Vale, vale Para mí, para mí, para mí Y Ahí se dan las gracias Vale, ahí tenemos un escudo Que yo creo que ya tengo escudo Me voy a meter por aquí Para no molestar a mis compis Es decir Que ellos vayan a su rollo Mira, por ejemplo Esto como Grau Me encanta Que también Tenga colores Igual que en el Fortnite ¿Vale? El Battle Royale Bien, el Black Ops El Blackout No el Black Ops El Blackout De Call of Duty No tiene colores Y yo creo que ahí Se han equivocado Porque no sabes Si el arma que estás cogiendo Es buena Es mala Es... Vamos Ni idea Y tienes que estar leyendo O sea Una cosa que Que molesta mucho Tanto del Pub Como del Blackout Es que tienes que estar leyendo Lo que estás cogiendo O sea En vez de guiarte Con unos colores Que es mucho más intuitivo Ahí está Bueno Tengo que probar Todos los personajes O sea De momento Esto he probado Solamente este Porque es el único Con el que estaba Haciendo algún entrenamiento Para ver como se desplegaba El... Yo que sé La cura ¿No? Pero Espero Probar Todos los personajes Y ver Cuál es el mejor O sea Probablemente El que tenga yo No sea el mejor Sino que me he guiado Por el aspecto físico Que me ha hecho mucha gracia Es así Muy dinámico Muy joven Así como yo Y... Y es femenino No como yo Claro Bueno Estamos subiendo Esto cuánta subida tiene Bueno A ver Que si vemos algo Por aquí Ha dicho Que el anillo Se está cerrando Vale Pues se cierra En... En 5 segundos Y otra cosa Muy chula Vamos Nos han marcado Nos han marcado Un enemigo Nos han... Lo he marcado Vale Vale Vamos 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 Hay un enemigo allí Vamos a ver Vamos a ir por aquí Mis compañeros Me están siguiendo Ahora mismo Me están siguiendo O sea Soy como Ellos tienen Plena fe En mí O sea Plena fe Solo que no saben Que esta es mi cuarta partida O sea Salvo por eso Salvo por eso O sea Lo que pasa es que Les he curado Claro Pues entonces Tienen plena fe en mí Porque les he curado Pero Pero es que Mi cuarta partida Es que no tengo ni idea De dónde voy O sea Hasta yo estaba buscando Mi primera partida Estaba buscando Pisos picados Y digo ¿Dónde estará Pisos picados aquí? Pues sin munición O sea No sé si A ver Ahora mismo ¿Cómo que sin munición? Madre mía Desembocadura No sé si eso es bueno o malo Vamos por aquí Abrimos Ya veréis en un futuro Cuando juguemos más partidas Aunque ahora se me acerca Temporada de mucho lío Y no sé cuánto podré jugar Pero bueno Vamos a abrir por aquí Por aquí Por aquí Y por cierto Muchas gracias Porque el canal está subiendo Ya mucho más rápido Que como estaba subiendo antes O sea Muchas gracias a los que Veis en los vídeos Y ponéis el me gusta Sobre todo Las que da mucha alegría Al ver Que Algún corazoncito O sea En un humilde canal Ver un corazoncito Pues eso Mola un montón Porque Claro Es mucho esfuerzo El grabar las partidas Y tal Para tan poca gente ¿No? Pero bueno Para mí es una alegría Y es un disfrute El hacer estas cosas O sea Tengo ahí Uy Cuidado 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 Vale Vale Espera un poquito Me voy a centrar en la partida Me voy a centrar en la partida Ha puesto un escudo Hay tíos allá arriba Entonces Quedan Bueno Quedan cuatro Espera Espera Es que Quedan cuatro Pelotones O sea Estamos en el top cuatro Eso no sé si es bueno o malo O cuánta gente hay Pero bueno El top cuatro Es muy buen puesto Creo yo O sea que podríamos ganar la partida Ojo porque podríamos ganar la partida Vamos a disparar Bueno No sé si con esto llego No llego Creo que es un rifle Vamos Lo que tengo Que no es escopeta Vale No sé Cogemos esto Y ¡Ay! Bueno No me mato Menos mal Vamos a ir por aquí Vamos a ir Hay que ir Hay que ir al anillo Hay que ir al anillo Chicos Chicos Hay que ir allá Hay que ir No allá no Allá hay gente Vale Allá hay gente Vale Vamos a entrar aquí Cogemos esto Esto lo ves Esto lo que me gusta a mí ¡Ay! No tenía No tenía protector No tenía protector ¿Qué me estás contando? Pero como Como he sido tan Horripilantemente Noob A ver A ver A ver Bueno Yo estoy muy nervioso O sea Aquí tengo a mi compañero Vale El anillo se cierra Hay que irse Hay que irse Amigos Amigos Por aquí Podríamos ir Dar la vuelta Bueno Mis compañeros Me parece que no me acompañan O sea No tengo muy claro Venga Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Venga Con sigilo Con sigilo Bueno Esto es muy peligroso Ahora mismo Porque no tenemos Para cubrirnos No tenemos para cubrirnos Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Cuidado 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 Madre mía Madre mía Están disparando Los compadres ¿Qué hacen allá arriba? O sea ¿Cómo han subido? ¿Cómo han subido? Pues me parece increíble ¿Cómo han subido? No sé cómo han subido La verdad Vamos a ver Si podemos subir A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí El anillo se está cerrando El anillo se está cerrando Y no va a pillar Con la mano en la maza Pues no sé cómo Igual subir Ah vale Vale Ya está Ya está Madre mía Ahora Esto es un parkour O sea A mí no me fastidies Esto Esto ¡Ay! Que me caigo A la porra Venga Vamos 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 Oye Yo voy Paso de mis compis Vamos por aquí 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 Es que se está cerrando el anillo Y mira A uno le está pillando ya Y hay que ir Hay que ir ya Hay que ir ya Mirar el anillo La tormenta O como Mira aquí hay uno Vamos 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 Nada No Venga Vamos 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 Y no me da tiempo Para mirar Bueno Es que no me da tiempo No me da tiempo Esto no sé cuánto Esto ha quitado un montón Bueno voy a sacar La cura Mierda 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 No 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está No 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 Estoy herido Estoy herido Estoy herido Y mis compañeros ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están mis compañeros? Buah que lejos Nada No voy a llegar No van a llegar No He eliminado Bueno ¿En qué puesto he quedado? ¿En qué puesto he quedado? Hemos quedado O sea En el top 10 Hemos quedado seguro En el top 4 También A ver A ver ¿En qué puesto? Vale Hemos quedado en ¿En qué? Posición número 2 de 20 ¡Oh! Casi Casi Tres bajas Tres bajas Que hemos hecho Bueno Pues nada Espero que os haya gustado Si ha sido así Pulsar like Suscribiros Poner un comentario Que se da mucha ilusión Y darle a las notificaciones Seguiré jugando a este juego Porque me ha gustado mucho Es aire fresco En los Battle Royale Y nos veremos en futuros números Hasta otra